Estamos en lo que es acá en el Centro de Convención, el Parque del Conocimiento, estamos en lo que es el Lich Nisan Fest, y estamos con una gran host play, una gran persona. Me encanta lo que es el traje que tenés, es el traje de anime. Estamos con... ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, coméntenos, ¿qué es ser parte del staff del Lich Nisan? Porque vas a hacer un taller. Y es muy divertido todo lo que es trabajar en el traje, y al momento de llegar acá es muy loco, porque te empiezan a pedir fotos cada rato, y no me lo esperaba todo esto. Sé que sos, hacés tajés de cosplay. ¿Cómo? ¿De cosplay? Sí, sí. Más o menos, ¿qué es cosplay? Y cos, significa como coser, y play es de jugar con todo, vas experimentando y cosas así. Más o menos, ¿qué le vas a enseñar a la gente en el taller? Yo no hago el taller. ¿Eh? Yo no hago el taller. Ah, no, más o menos, lo que le van a explicar. Ah, y no, nos van a dar como consejos de, más que nada, también para las fotos y todas las sesiones de fotos, y los trajes, como hacerlos y cosas así. Más o menos, ¿cómo sería la posición para sacar la foto? O, ¿qué traje utilizar, todas esas cosas? Todo eso. ¿Y dónde podemos encontrarla? En redes sociales. Como luxxg-m. ¿Quiere dejarle algo al público? Y nada, ah, un cosplay. Muchas gracias. Y nada. ¡Gracias!